No sé que es lo que me falta Porque mami tengo tu amor Ahora siento tu amor No sé que es lo que me falta Porque mami tengo tu amor Ahora siento tu amor Vino a sacarse su mambo Se fue más triste que un tango Yo no puedo pensar tanto Por eso siempre le canto Y me gasto toda la plata en el bar Me escondo como el sol en el mar Soy dulce pero suelto mi sal Me quiere pero yo le hago mal Ahora que la cosa tiene piel Ando relajado con mi gang Y es que nunca le perdí la fe Noche larga, vitro de café Le agarró el gustito al fajo Sin estudio ni trabajo Porque yo agarré el atajo Y lo hicimos desde abajo Todos me buscan como Wall-E Todos me buscan como Wall-E Todos me buscan como Wall-E Porque la vaina tiene Wall-E Quiero balita con money Ey Para llevarle a mi mami No sé que es lo que me falta Porque mami tengo tu amor Ahora siento tu amor No sé que es lo que me falta Porque mami tengo tu amor Porque mami tengo tu amor Ahora siento tu amor Tengo más feo que tú Hielo en el cuello ni glue Sano más feo que tú Paco rompeando en el club Llevo los besos pa' lo blue Black boy Yeah 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 D Yeah Yeah G